Mexicanos, Marcelo Ebrard y su campaña fallida. Marcelo Ebrard parece que está en la vida de influencer, tiktoker, con la chaviza, muy alejado de la realidad. Se subió en su bochito para visitar a Miss Letty, mientras los otros aspirantes estaban haciendo asambleas informativas y reuniéndose con el pueblo para comunicar los logros de la 4T. Él anda como de visita, anda de tour gastando los 5 millones de pesos, como si los 5 millones fueran para hacer sus rutas culinarias, sus viajes, ir a Teotihuacán y tomarse fotos. El propósito de esta campaña es dar a conocer los logros de la 4T, no que Marcelo se la pase paseando y tomándose fotografías. Comentarios.